¡Gracias! 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 Como siempre, me parece que la gente tiene que apurarse a llamar, queda poco tiempo. Los chicos, sobre todo de Chile, tienen que apoyar a este que es su representante, la voz de Chile joven. ¡Gracias! 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 Nos enamoramos de ti desde el primer momento en que te vimos y me llena de orgullo y de admiración todo lo que has crecido, todo lo que has logrado. ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! Usted que ha tenido disputas con Stanley, brevemente, por favor. Yo exijo al público chileno que te dé un millón de votos como a Sergio Jarlas y ustedes dos ganen el factor X. Quiero invitar a Sergio Jarlas, por favor, si me son tan amables de la producción, Sergio Jarlas, por favor, que venga al escenario. ¡Gracias! 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 Sergio Carlas, ¿cuál de ellos será el ganador de Factor X Chile en esta primera temporada? Quiero desearle mucha suerte a los dos, se la merecen, no importa lo que pase, como cantantes tienen el éxito asegurado, ambos, de verdad, con el aplauso de este público enorme, señoras y señores, voy a cerrar las votaciones de esta noche, voy a cerrar las votaciones de esta noche exactamente en cuatro minutos más, voy a una pausa comercial, regreso con votación cerrada en cuatro minutos más y el ganador de Factor X Chile, ya hubo. Tres minutos para la una de la mañana hemos cerrado esta histórica votación a través de la santería de texto Chile ya ha tomado su decisión, las votaciones se han cerrado y uno de estos muchachos será el ganador de Factor X Chile, quiero invitar por favor al notario público de Juan Luis Saiz del Campo, que ingrese con el sobre, con los resultados definitivos, un aplauso para nuestro notario muchas gracias señor Juan Luis, muchas gracias ¿todo certificado? así es, ¿todo en orden? todo muy bien muchas gracias señor notario quiero decir que en una votación impresionante se lleva un millón de pesos Grace Wilson de la Ovarnechea felicidad Grace, un millón de pesos para ti han pasado 20 capítulos de esta exitosa primera temporada y quiero decir que ha llegado el momento decisivo vamos a nombrar al ganador de esta primera temporada quiero agradecer a los más de 10.000 participantes que han venido a los castings hasta audiciones masivas quiero que le demos un aplauso enorme, enorme a Karen Dogenweiler felicidad Karen por tu trabajo, muchas gracias de verdad un tremendo, tremendo trabajo quiero que le demos un aplauso enorme al señor Tito Beltrán que ha estado en nuestro programa al maestro, al tenor más importante de nuestro país muchas gracias Tito por estar en el programa te esperamos y creo que le demos un aplauso enorme desde Buenos Aires a este rockstar, el señor Zeta Apoccio señoras y señores, Chile ha decidido que esta noche se convierte en el ganador de Factores X Chile me ha ganador de esta primera temporada porque Chile así lo ha decidido en una histórica votación esta noche gana la primera temporada y se convierte en el factor X de Chile y se convierte en el señor Sergio Javras Sergio Javras Sergio Javras es el ganador de Factores X Chile en la votación del público Stanley Baird se obtiene en segundo lugar en una muy disputada final una noche llena de emociones Sergio Javras que nunca había ganado un programa había ganado muy cerca muchas veces hoy se lleva Fancor X Chile 2011 el saludo con su padre la felicitación para Tito Beltrán ganador como jurado de este programa quiero pedirle por favor a Stanley que me acompañe antes de saludar a Sergio quiero que le demos un aplauso enorme el Chico Maravilla segundo lugar vicecampeón de Factores X Chile nace un nuevo artista pop adolescente felicidades Stanley primero que todo quiero agradecerle al público a la gente que votó por mí a la producción, a la Dani, a la Lore a mucha gente que está detrás de todo esto que hace que esto pueda funcionar acá estoy muy agradecido de TVN muchas gracias a todos el aplauso para Stanley, Robert Bison y Sergio junto a Tito vengan por favor ya que se desmaye a Carla yo le he dicho que a esta hora él duerme fiesta Sergio, eres mírame a los ojos Sergio eres el ganador el ganador de Factores X Chile con toda justicia te llevas el programa te felicito de todo corazón vas a grabar además un disco gentileza de Sony Music que está detrás de la primera producción profesional del señor Sergio Jarlas ahí está préstame préstame el disco por favor préstame el disco mira, mira, mira esta es la postada que sugerimos nosotros ahí está señor Rull Sony Music producirá por supuesto el primer disco del señor Sergio Jarlas tu mentor tu maestro Tito Beltrán te entrega el trofeo que te acredita como ganador de Factor X Chile 2011 y quiero escucharte quiero agradecer por sobre todas las cosas a Dios Dios tiene un plan para cada persona él tarda pero nunca olvida quiero darle las gracias a maestro Tito Beltrán también quiero honrar en esta noche a las personas que me apoyaron cuando las cosas no me funcionaban quiero mencionar a mi primer profesor de canto el maestro Carlos Beltrán a mi actual profesora de canto la maestra Lucía Gana a la gente del teatro que confió en mí la maestra Hilda Cabeza la profe Carmen Luisa Letelier el maestro José Luis Domínguez que fue mi primer director de orquesta a todo el mundo a mi familia a mi familia al público y el disco que voy a hacer lo voy a hacer con todo amor ojalá les guste bendiciones y un disco que ya tiene nombre se va a llamar bendiciones no tengo ninguna duda el aplauso para el ganador Sergio Carlos y para su maestro Tito Beltrán felicidades de verdad Tito felicidades Sergio felicitaciones felicidades al segundo lugar San Robert Bison un tremendo artista pop junto a su maestro Zeta Bocio señoras y señores gracias por su preferencia por su enorme sintonía gracias por la votación nos vemos en cualquier momento que le vaya muy bien buenas noches chao muchas gracias Tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibras Tengo mil brazos para abrazarte mil bocas para besarte mis sueños puedo sentir Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti serán los días más felices que puedas subir con el auspicio de nuevo baby sec cuidado total aniversario de tarjeta más y entel el auspiciador de la selección hemos presentado factor x chile